El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha vuelto a hacer una llamada al Congreso, esta vez desde Minneapolis para tomar medidas urgentes e intentar erradicar las armas de guerra de las calles del país. No es casualidad que Obama haya elegido la ciudad más poblada de Minnesota, ya que ha logrado reducir en un 40% la violencia armada entre sus jóvenes en este primer viaje fuera de Washington para impulsar sus propuestas encaminadas a un mayor control de las armas y a lograr apoyo ciudadano. Además, el presidente de Estados Unidos ha remarcado que no se puede esperar otra masacre. De entre las medidas que impulsa el presidente, la prohibición de las armas de asalto, que debe ser aprobada en el Congreso, es la que más reticencias despierta entre los legisladores de su propio partido. Gracias por ver el video.